11 y 52 minutos, el gallinazo todavía quiere comerse algo de esa gallina que hace 3 días devoraron. Tiene hambre porque quiere sacarle algo, pero ahí ¿qué le va a sacar a esa gallina? Seguimos en este informe de cómo está la quebrada de aguarrus, el caral de agua del tanque de salenador y el gallinazo tratando de comerse las plumas porque no tiene nada más esta gallina. Entonces continuamos en este informe de cómo está la quebrada de aguarrus y el tanque de salenador y la gallina pues tratando de sacar. Es que aquí ya no hay nada, no hay sino plumas y huesos. El gallinazo intenta agarrar algo. Recuerden que hace 3 días lo hicimos, hicimos el video que los gallinazos están comiendo esta gallina. Este gallinazo tiene hambre, está hablando de comerse algo, pero no ha podido. Así está el estado de la quebrada de aguarrus y su tanque de salenador hoy. No, queriendo comerse algo, pero ya no tiene nada. Sí, ya se comió la gallina. Decimos en este informe de cómo está el canal de aguarrus, el día de aguarrus. Sí. 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 Sí.